Bienvenidos a la dimensión mística de Tarot Felino, aquí donde las cartas revelan los secretos cósmicos, cada susurro felino predice tu destino. Si aún no eres parte de nuestro círculo mágico, ¿qué esperas? Únete, suscríbete y desata el poder de las predicciones. Y sí, para aquellos que ya han compartido sus maullidos en nuestra tribu, gracias por ser parte de esta colección cósmica. Tus comentarios son el hilo que teje nuestras profecías. Así que adéntrate con nosotros en este reino donde los felinos y las cartas danzan al compás del destino. ¿Estás preparado para desvelar los misterios que el tarot tiene para tu signo zodiacal? Entonces, suscríbete, comenta y que la magia fluya. Sagitario, Sagitario, espero que estés súper bien. Yo estoy muy contento de verte esta semana en tu lectura de tarot. Sagitario, te está apareciendo la reina de espadas, el cuatro de espadas, el arcano mayor de Capricornio, la carta del diablo. Y te está saliendo el seis de oros. ¿Qué semanita la que vas a tener, Sagitario? Bueno, lo primero yo siento que tú tienes como una serie como que desconfianza acerca de alguien o de alguna situación. Como que Sagitario ahorita está como a la expectativa, como el que está pendiente de algo. ¿De qué estás pendiente, Sagitario? Siento que para unos están pendientes de algo que podría generarles mucho dinero. Están pendientes de hacer un cambio que pareciera que Sagitario está quieto, pero Sagitario sabe que debajo de esa quietud estás trabajando y estás actuando más rápido que cualquier otro. Entonces, parces, yo siento que tú estás preparando un movimiento Sagitario. Déjame decirte que si ese movimiento incluye ganar más dinero de forma obviamente legal, por supuesto, pues vale la pena aclarar. Eso está divinamente aspectado para que sí pueda suceder. Desde ella te lo voy a decir. Sí, no sé, quieres hacer algo, quieres aprender un idioma para que te asciendan en tu trabajo, cosas así. ¿Listo? Concedido. Sagitario, siempre y cuando lo trabajes desde esta semana. Si necesitas, no sé por qué me dicen tanto los idiomas, si necesitas aprenderte un idioma, estudiar idiomas, esta semana empiezas, esta semana por lo menos haz el ritual de ir a comparar un diccionario de aquel idioma. Te sorprenderá lo divertido que va a ser conseguirlo. Y no solamente porque lo consigas, porque eso es obviamente lo primero que vas a tener que hacer. Sino más bien en el recorrido lo que vas a estar experimentando, Sagitario. En el recorrido vas a ver a muchas personas y por algún motivo tú te vas a dar cuenta que todas son iguales. Que tú eres el único que medio que destaca y algunos otros pocos más. Que también se dan cuenta que tú destacas. Bueno, normal. Pero también es cierto de que esas personitas son como... Son como tú. O sea, no simplemente le van a quedar bien a todo el mundo. Hay gente que las adora, hay gente que simplemente no las pasa. Y eso es algo, Sagitario, que pues entendemos todos. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Peor fuera, sí. Imagínate. Entonces, esta semana, Sagitario, yo te propongo que... tengas la tranquilidad suficiente de que... si vas a luchar por conseguir una mejora económica, una mejora laboral, una mejora que tenga que ver con tus ganancias, eso sí se va a hacer porque lo has pensado y vas a poner al servicio de esa misión toda tu inteligencia, Sagitario, para lograrlo. Y cuando Sagitario se obsesiona por lograr una cosa, y en este caso por lo que yo es una mejora económica bastante sustancial, pues Sagitario lo logra. Es así de fácil, o sea, no hay otra forma. Déjame decirte que el... es que no sé por qué, pero me dicen tanto idiomas, es que mira la carta del diablo, esos no son gatos, parce. Eso es cualquier cosa menos un gato, güey. El uno, mírale la lengua, tiene un signo como de pesos, de dólares tal vez, y... no, es de pesos, güey. Y el otro tiene unas orejotas enormes como de conejo, como estar diciendo, estoy escuchando todo, y estoy diciendo de todo. O sea, parce, siento que las comunicaciones se van a habilitar para Sagitario. Por fin, déjame decirte, ya era hora. Ya era hora por fin de hablar con tranquilidad. Déjame decirte que para algunas personas de Sagitario hasta el cabello se les va a estar reparando de manera casi, casi, casi mágica. Entonces eso es algo que también vas a estar agradeciendo esta semana. Para algunas o algunos de ustedes va a estar pasando. Para la gran mayoría, para otros no. Pero la gran mayoría sí. Eso sí, yo te diría que tú ya sabes qué hacer con ese billete que vas a empezar a ganar siempre y cuando te pongas a la tarea desde hoy que ves esta lectura, buscar ese ascenso, o buscar ese traslado a otro departamento donde estés trabajando, o en su defecto buscar ese trabajo ideal para ti. Ya no estés buscando trabajos que no te sirven para nada, trabajos que no te pagan una mierda, y que tras del hecho tú te sientes re mal yendo allá. No busques más eso. Es necesario que busques algo que te guste hacer a ti porque vas a necesitar pasar por lo menos unos dos años trabajando en eso. ¿Me entiendes? De dos a cuatro años trabajando en el mismo sitio, entonces más vale que te guste. Sí, claro, o sea, ¿por qué solamente tener algo? ¿Por qué no tenerlo todo? ¿Por qué no tener la buena vida? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué negarse a tener una buena vida en donde eres feliz? Tu trabajo te hace feliz, tus personas te hacen feliz, tu vida, tu salud está bien, o sea, tu dinero está salvo, o sea, ¿por qué no tener la vida completa? O sea, ¿qué nos impide? O sea, ¿por qué no hacerlo? Y esa pregunta, Sagitario, es la que te va a impulsar esta semana para conseguir las cosas que quieres conseguir a la larga. Que a ti te importe poco si es que tu papá, tu mamá, tu abuelito dicen que es que la gente con plata es mala de malas, weón. Demuéstrales lo contrario siendo tú la primera persona con plata que es buena para los ojos de ellos. Cámbiales esa visión para que dejen de vivir así. Entonces, parce, es necesario que te pongas a la tarea de pensar muy bien, muy, pero que muy bien, qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué es lo que vas a hacer. Pero igualmente tus planes, esos planes honestamente te has sentido que has fraguado así como como de yo con yo, es que yo hablo conmigo y planeo un plan así, bien planeado. Así. Entonces, parce, eso se va a estar dando, Sagitario. Eso está divinamente aspectado para que lo hagas. Vas a buscar el número 930 en lo espiritual. Eso es importantísimo. Uy, a Aries no le di número, pero bueno. A Aries no le di número porque tal vez no le aparecía a él o le aparecía a él. Es que a Aries ya le pasó otra cosa. El caso es que, si te voy a decir, no sé qué tenga que ver Capricornio para ti, yo de ti miraría esa lectura también porque recuerda que los 12 signos están dentro de nosotros. No es solamente que seamos de uno. Solamente que pues hay alguno que pues obviamente lleva más potencia que los otros, pero igualmente... Bueno, otro día te explico. El asunto Sagitario es que... Mira, esta semana, Sagitario, esta semana es una excelente semana para que pongas en acción los planes que ya tienes diseñados al 100%. Actúa, ya es demasiado concepto. Dame la acción, actúa. Esta semana es para actuar. Magos y hechiceras, ha sido un viaje maravilloso junto a ustedes aquí en Tarot Felino. Si te sientes parte de esta comunidad cósmica, la clave para seguir desvelando secretos y encantarnos con predicciones está en tu suscripción. Únete y se parte activa de nuestra comunidad mística felina. Y para aquellos ya encantados por nuestras predicciones, que están disfrutando de todo lo que tiene que ver con la magia en sus vidas, han compartido ya sus predicciones propias en los comentarios. Si aún no lo han hecho, que sus palabras resuenen, mis amores. Sus comentarios son como conjuros que amplifican el poder de nuestras predicciones, las que tanto les gustan a ustedes. Recuerda que este rincón mágico, cada palabra revela una historia y cada suscriptor y comentario un protagonista. Suscríbete, comenta y se cómplice de más aventuras místicas aquí en Tarot Felino. Entonces, aquí te voy a dejar más videos de tu signo zodiacal para que te sigas enterando de qué más va a pasar. Entonces, dale click. Nos vemos en estos videos. Que la magia siga guiando tu camino.